Antes de todo, buenos días con todas las personas que van a mirar este reportaje en el cual mi persona, todos me conocen acá en las COPE, siempre ligado al deporte y soy una de las personas que ha movido esta construcción, que se realice gracias a un regidor que está metido en el deporte como es Samuel Vargas y al señor alcalde. Bueno, acá lo que a nosotros nos incomoda es la forma de actitud de acá de los moradores mismos, de acá de la zona, que no saben cuidar ni valorar lo que de tanto esfuerzo se ha reclamado durante años que ha pasado, en el cual ya está realizado nuestra loza deportiva, pero vemos que las personas que viven acá, hacen el deporte no solo se vienen a hacer el deporte, sino a malograr. Mira, acá ya se malogró esto, la gente, los niños entran para acá, no solamente a hacer deporte, sino a malograr porque los han corrido, parece que los han corrido toda la gravía y los han dejado con tierras alitrosas, en el cual también para la parte de allá también está lo mismo, lo mismo, lo mismo, se está desoldando nuestro arco y la verdad que esto de acá, mi persona con la directiva del club del barrio Acapulco, Santos Solar Martínez, lo habíamos tomado nosotros esto con la directiva, le habíamos tomado lo que es el, para poder este, tenerlo un, cuidarlo, o sea, como me entiendes, tenerlo más este, administrado, darle mantenimiento y todas esas cosas, pero vemos que hubo un grupito de gente que por ahí se quejó, que se estaba cobrando, para, se estaba cobrando la, este, con fines de, como si nosotros nos conocieran que nosotros no lucramos con el dinero, en el cual también, este, la malla también lo han roto, la malla, todo se ha roto, mira, como se dice, el consejo dijo que esto se lo iba a tener su mantenimiento, pero vemos que hasta ahora, este, no, no ha llegado el señor alcalde, pero ese no es tanto de allá de la alcaldía, sino que ese es tanto ya de nosotros mismos como moradores, a mí me indigna que somos moradores y todos no, no tenemos el mismo pensar, a ver, hubo un grupito de gente que dijo que estábamos cobrando, que tantas cosas, si se habíamos cobrado es por qué, porque queríamos poner un baño, un kiosco para esto que se siga manteniendo bonito, pero hubo dos, tres personas por ahí que pensaron mal, no, porque se estaba cobrando un simbólico cincuenta céntimos creo que proporciona, pero a los mayores de edad que juegan fútbol, fútbol y vole, pero los niños eran gratis, pero bueno, esos ya, este, nos dijeron que no, que no podíamos hacer eso, bueno, por ahí lo dejamos, mira ahora, mira a ver, cómo está, mira, date cuenta, esta es la losa que no tiene ni dos meses, no tiene, cuánto tiempo ya tiene de inaugurado, mira, así está, ve, cuánto tiempo tiene de inaugurado, tendrá dos meses, para tres meses, más no tiene, mira, o sea, mira, amiga, esto no le echamos la culpa a, cómo se puede decir, a la alcaldía, esto no echamos la culpa a nosotros mismos, porque yo creo que como somos personas ya adultas, tenemos hijos, entonces hay que cuidar lo nuestro, pero que verdaderamente lo embellece al barrio, no, yo lo veo, o sea, mal, no, pero espero que la gente entienda que, que la directiva siempre ha querido hacer las cosas buenas acá para el barrio, y veo que, por dos, tres personas que se quejaron, esto ya vuelve a ser, de aquí, de aquí, lo menos un par de meses más, esto de acá no lo vas a encontrar ya, lo vas a encontrar como un cagadero, porque no, todo abierto para, no hay, no hay, este, la directiva, el alcalde vecinal de esta zona, mira, alcalde, bueno, el alcalde vecinal, hasta el momento, no sabemos dónde se encuentra, o sea, el alcalde vecinal de repente tendrá que hacer también, no, en su trabajo, entonces, hasta el momento, no, no aparece, porque prácticamente esta loza pertenece a ya otra, a nuestro barrio, que es Acapulco, que lo vemos desde la Bolognesia, está acá, no, pero hasta ahorita nadie, como verás, ahí está, mira, todo lleno de basura, habiendo tachos de basura, todo, pero así es, es decir, así es, así, así es, este, la forma, acá, de muchos moradores, que no, no sabemos mantener, ni aprovechar nuestro, nuestra losita, y tenerlo embellecido, como en otras partes, ¿no?, en otros lados, lo tiene encerrado, y, y para mí, parecer, está mejor, mejor, que si habrá personas que verdaderamente les gusta el deporte, y mantener esta, esta, esta loza, que durante tantos años, y tanta tradición, ha tenido, es una pena, a mí me apena, porque, me enviaron videos, de moradores, de acá, que, lamentablemente, no tienen, este, la personalidad de publicarlos, porque uno, cuando publica, lo publica, en voz de una protesta, no solamente, como puedo repetir a la alcaldía, ¿no?, sino, también a nosotros mismos, como moradores, yo le he publicado, le he compartido, y gracias, porque hayas venido a mi persona, para aclararte las cosas, como son, bueno, así como lo ves, nuestra losa, ya está, deteriorándose, ya, sin, sin tener ni un año, siquiera, apenas estamos, dos meses, dos, tres meses, y, estamos así, el llamado de atención, de repente, a los, a tus vecinos, ¿no?, que ellos, mayormente, son los que, eh, están aquí, jugando, y, y vienen siempre, a este lugar. Sí, mira, el llamado de atención, como vuelvo a repetir, es para todas las personas, que, yo creo que, a veces, traen a sus niños, a jugar, y que, su basurita, hay tachos de basura, que lo mantengan, limpio, esta losa, y que sean más, este, más cautelosos, al, al ingresar acá, ¿no?, a esta losa, mira, llena de piedras, de, hasta el campo deportivo, todo, o sea, es una pena, Miguel, es una pena que, que, lamentablemente, nuestro propio barrio, este, haya hecho estas cosas, porque, yo creo que, de otro lado, no van a venir a tirarte estas piedras, ¿no?, porque viene otra gente de otro lado, pero viene a hacer deporte, pero esto, yo creo que ya es demasiado, ¿no?, ojalá que, la municipalidad, ahora sí, hago un llamado a la municipalidad, que venga, a dar un vistazo, y, a darle un mantenimiento, porque, mira, ahí han botado, un montón de piedras, no sé, de dónde habrá salido esas piedras, pero, ahí están esas piedras, bueno, ya, eso es lo que, trato de, ojalá que me escuche el señor alcalde, o el señor, este, Samuel, y, venga por acá, dar un vueltazo, y, coordinar con, con la nuestra directiva, porque, lamentablemente, este, la gente de acá, no, no cuida lo, lo bueno.